En la timba de la vida me planté con siete y medio siendo la única parada de mi vida que hacerte yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio pero un día dije planto y ese día me planté yo dejé en la barra rea de la eterna caravana me aparté de la milonga y su rante berretín con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana cementerio de mi vida convertido en un jardín Garzonier, carreras, timbas, copetines de viciosos y cariños pasajeros besos falsos y de mujer todo enterré en el olvido del pasado bullicioso por el cariño más santo que un hombre puede tener y hoy ya ves estoy tranquilo por eso es que buenamente te suplico que no competidores y monta en la primera carrera 325 metros ya están saliendo a la pista con el número uno Vanidosa Medina de Santa Elena con Facundo Medina el número dos Periquito Taco de Santa Elena con Santo Lescano y el número tres Mentidoso Peca de Santa Elena con Mariano Suárez están haciendo los piques de la primera carrera donde corre Vanidosa Periquito Mentiroso 325 metros allá viene allá viene sí señor el que faltaba ya le van a dar el casco muy bien la gente acá de la comisión le dan el casco estamos en el club hípico Santa Elena Entre Ríos retificamos retificamos 250 metros estaba mal acá son 250 metros que van a correr los de la primera carrera en instante se viene la primera carrera completados los partidores de la primera carrera 250 metros largaron rápidamente hacia la anterior número uno Vanidosa que tira ventajas especiales de Periquito que viene en lucha con el número tres mentirosos poco metros para el disco no triunfo asegurado el número uno Vanidosa más atrás Periquito mentiroso y cruzaron el disco la repetición en todas las carreras y por supuesto la foto correspondiente de cada carrera que me dejes con mi madre que a su lado santamente edificaré otra vida ya que me siento capaz te suplico te suplico que no vengas tengo miedo de encontrarte porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar tengo miedo de tus ojos tengo miedo de besarte tengo miedo de quererte y de volver a empezar sé buenita no me busques apartarte de mi senda tal vez en otro cariño encontré tu redención la segunda carrera 325 metros vemos al número 2 Carevijo Clau de Santelena con Silvio Arang y ahora vemos a Pica de Antorrilla que va dirigida al número 3 así es más atrás ¿cuál es este señor amigo? el buen viaje sí señor Lemos de Santelena le preguntamos y acá también lo tenemos al número 5 Viento Sur Cielo de Santelena con Wilson Carrizo y nos falta la número 1 La Rubia Sari de Santelena en instante la largada de la segunda carrera 325 metros ahí vemos ahí viene viene sin la monta viene sin la monta completamos todo La Rubia sí Carevijo así es buen viaje y Viento Sur todo va a ser los piques correspondientes vos sabes que yo no quiero que mi chamuyo te ofenda es que tengo mucho miedo que me falle el corazón todo listo puede largar la segunda carrera largaron segunda carrera del programa 325 metros rápidamente tras la delantera el número 3 así es con pica Damián Torrilla que tira ventaja sobre el número 2 el Torrillo Caravijo que viene con el número 5 Viento Sur poco metros para el disco con el triunfo asegurado el número 3 así segundo Caravijo tercero el 5 Viento Sur y cruzaron el disco felicitaciones al ganador de la primera de la segunda y de todas las carreras ¡Gracias! Margo ha vuelto a la ciudad con el tango más amargo su cansancio fue tan largo que el cansancio pudo mal varias noches el ayer se hizo grillo hasta la aurora pero nunca como ahora tanto y tanto hasta volver que pretende ¿a dónde va? con el tango más amargo si ha llorado tanto amargo hay que dan ganas de llorar ayer pensó que hoy hoy no es posible la vida pudo más que la esperanza París era oscura y cantaba su tango feliz sin pensar pobrecita el viejo París se alimenta se alimenta con el breve fin brutal de la magnolia entre la nieve después otra vez Buenos Aires y Margo otra vez sin canción y sin fe los amigos que no están son el son del tango amargo si ha llorado tanto amargo que dan ganas hay de llorar que dan ganas que dan ganas y no ganas de llorar que dan ganas de llorar y no ganas de llorar resultado oficial de la segunda carrera 325 metros ganó el número 3 así es segundo el 2 carevejo tercero el 5 viento sur cuarto el 1 la rubia ganó por 3 cuerpos segundo el tercero medio cuerpo defiende los colores de la caba valeriza los nietos están en el cuidado de Pedro Mustachodi es propiedad del mismo llevó al triunfo Pica Damián Torrilla ahí lo vemos ahora a Pica en el número 3 Fiona de Treise de Santa Elena allá lo vemos también al número 2 el ogro de Barreto de Hernandaria también seguimos viendo al número 4 Soñador Cacho de Asanken con Rubén Arangui y al número 1 Viajero Sánchez de Santa Elena con Chengo Rivero repetimos corre el número 1 el viajero de Santa Elena el ogro de Hernandaria Fiona de Santa Elena y Soñador de Asencán ya van a ser los piques correspondientes los de la tercera carrera en el club hípico Santa Elena domingo 12 de junio del 2016 tercera carrera largaron 550 metros rápidamente tras la tercera el número 12 el ogro que viene en lucha con el número 3 Fiona que va muy abierto más atrás el número 4 Soñador en lucha el número 1 Viajero han transcurrido 250 metros firme en la vaguardia el número 2 el número 2 del ogro del estú pasatiempo con el yo que aprendí Nahuel Medina y cruzaron el disco tu cabellera rubia caía entre la flor pintada del perca y había en tus ojeras la inconfundible huella que hablaba de tu mar fatal el otoño con su trágico murmullo de ocarajas te envolvió y castigó la tos después todo fue en vano tus ojos se cerraron y se apagó tu voz llueve la calle está desierta frío dolor y soledad el campanario marca la marcha de las horas un vendedor de diarios se va con su pregón qué triste está la calle qué frío está mi cuarto que sólo sobre el piano el retrato del otro el pañuelito blanco que guarda en sus encajes tu pálido final y aquella crucecita recuerdo de mi madre que aumenta mi pesar no ves que hasta llora el viejo patio al oír el canto amargo de mi voz y mi desolación porque las madres selvas sin florecer te esperan como te espero yo llueve la calle está desierta frío dolor y soledad el campanario marca la marcha de las horas un vendedor de diarios se va con su pregón qué triste está la calle qué frío está mi cuarto que sólo sobre el piano el retrato del otro el retrato me gusta lo desparejo y no voy por la vereda uso fungias no más era calzo otra militar la quise porque la quise y por eso ando penando se me fue ya ni sé cuándo ni sé cuándo volverá me la nombran las guitarras cuando dicen su canción la callecita del barrio y el filo de mi facón me la nombran las estrellas y el viento del arrabal no sepa que me la nombran marcador oficial de la tercera carrera 550 metros ganó el número 12 el ogro segundo el número 3 Fiona tercero el número 4 soñador cuarto el uno viajero fue ganada por varios cuerpos segundo el tercero varios cuerpos el ganador el ogro defiende los colores de la capa le dice pasatiempos tener cuidado negro y nico es propiedad de la sociedad anónima lo lleva el triunfo Nahuel Medina yo que ya aprendí muy buena faena felicitaciones vamos al clásico desafío 350 metros ya estamos viendo al número 1 papá Noel Rebechi con 57 kilos de Santa Elena que va a ser dirigido por Silvio Arangui también corre el número 2 negro eléctrico ya lo vamos a ver en pantalla Sánchez con 57 kilos de Santa Elena que va a ser dirigido por Pica Damián Torrilla el instante el clásico de la tarde papá Noel y negro electrónico gran carrera va a ser en breves sin dantes ya lo vamos a ver en la pista haciendo los piques correspondientes luego a los partidores no la puedo olvidar soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego donde me invitan me quedo y donde sobro también soy del partido de todos y con todos me la entiendo pero vayanlo sabiendo soy hombre de Leandro Valente me la nombran las guitarras cuando dicen su canción la callecita del barrio y el filo de mi farón me la nombran las estrellas y el viento del arrabal no sepa que me la nombran si no la puedo olvidar estamos en el clásico desafío largaron el clásico desafío 350 metros rápidamente trata de hacer la antera el número uno papá Noel que tira ventaja sobre el número dos negro eléctrico firme en la baguardia con la monta de Silvio Arangui poco metros para el disco con el triunfo asegurado el número uno papá Noel más atrás el dos negro eléctrico y cruzaron el disco felicitaciones esta gente viene ganando y ganando como dije hoy los felicito a todos los ganadores y a todos los que participaron no me gusta el empedrao ni me doy con lo moderno descanso cuando ando enfermo y después que me sanado la quiero porque la quiero y por eso la perdono no hay cosa peor que un encono para vivir amargao me la nombran las guitarras cuando dicen su canción la callecita del barrio y el filo de mi facón me la nombran las estrellas y el viento del arrabal no se pa' que me la nombran si no la puedo olvidar no se pa' que me la nombran no se pa' que me la nombran mi facón si no la nombran He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral, un cantado de dolor me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el yullal y el rosal Tampoco existe y es seguro que sea muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz de la nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y ha rodado en tu portón una lágrima Marcador oficial de la cuarta carrera Gran clásico desafío 350 metros Ganó el número uno Papá Nobel Segundo negro electrónico El ganador defiende los colores de la Cava Valencia 6'32 Está en el cuidado de Rocky Alberto Es propiedad de Sociedad Anónima 6'32 lo lleva al triunfo Silvio Arangui Fue ganada por dos cuerpos y medio Vamos al siguiente clásico Clásico al mejor ejemplar del semestre Sí señor 550 metros Ahí lo vemos A el número tres Sumarrano Giavoni Con Silvio Arangui en la montura Con 57 kilos Y aquí nomás De Santa Elena Acá a la derecha vemos Ya estamos viendo A otro ejemplar Ahí lo vemos Al número uno Don Feli De Urbina De Santa Elena Con Nahuel Medina en la montura Y nos faltaría El 2 El Duque de Aguirre Con Damián Torrilla Con 57 kilos También de acá De Santa Elena Estos tres ejemplares Correrán Sobre la distancia De 550 metros En breves instantes Y vamos con el clásico siguiente 550 metros Largaron clásico Al mejor ejemplar Del semestre Rápidamente trata Se lantera El número tres Samurano Que viene en lucha Con el número uno Don Feli Más atrás El número dos El Duque Han transcurrido 300 metros De carrera Firmen la vaguardia El número tres Samurano Con la monta De Silvio Arangui Más atrás El número uno Don Feli Sierra Más El número dos El Duque Y cruzaron el disco Felicitaciones Al señor André Barreto El hombre Que estuvo con las cámaras Buenas imágenes Felicitar también A Mariano Martínez A toda la comisión Que nos atendieron De diez Nada, nada más Que tristeza Y quietud Nadie que me diga Si vives aún Dónde estás Para decirte Que hoy he vuelto Arrepentido A buscar tu amor Viejo rincón De mis primeros tangos Donde ella me batió Que me quería Guarida de cien noches De pandangos En mi memoria Viven todavía O callejón De turbios Caperatas Que fueron Taitas Del bandoneón Donde estará Mi garçonier De lata Testigos De mi amor Y su traición Hoy vuelvo Al barrio Que dejé Y al campanear No me da pena No tengo ya Mi madrecita buena Mi rancho Es una ruina Ya todo se acabó Porque creí Loco de mí Por ella vi Mi vida entera También mi fe Se convirtió En tapera Hoy siento Hoy siento solo ruina Latir dentro de mí De un tango Alba y ven La vida Un amor De un tango Alba y ven Nos hacen traición Cuando te quiebras En una sentada Juntando tu carita Con la mía Yo siento Yo siento que En la hoguera De algún tango Se va a quemar Mi sangre El mejor día Viejo rincón De turbios Caperatas Que fueron Taitas Del bandoneón Donde estará Mi garçonier Relata Bulín Mis tongos Que fue mi perdición Del fuelle al son Suena un violín En el tablao De una cantina Y en un bulín Que está Al doblar la esquina Los taitas Aprovechan El tango Tentador Pa' que soñar Pa' que volver Resultado oficial Del clásico Al mejor ejemplar Del semestre Quinta carrera 550 metros Ganó el número 3 Samurrano De Giovanni Stambrum Con Silvio Aráng Y la montura Con 57 kilos Santelena Segundo el 1 Don Feli Tercero el 2 El duque El ganador Defiende los colores De la cava Valeriza Don Manuel Estrena Cuidado de Giovanni Stambrum Es propiedad del mismo Lo llevó al triunfo Silvio Ya estamos en la sexta carrera 350 metros Vemos al número 1 Pícara Con Maximiliano Perdomo El cuidado de Ramírez De La Paz Acá lo vemos Al número 2 Chapusito Tosi de Bobri Con el Correntino Oscar Saludando a las cámaras Oscarcito Sánchez El Correntino Sí Las cámaras Cruzaron el disco Y por último Al número 3 Logístico Cacho De Asengan Perdón Que va a ser dirigido Por Silvio Aráng En instante La sexta carrera En el club hípico Santa Elena Y el 20 Nuevamente Lunes Carreras Acá En el club hípico Santa Elena Adiós Silvio Suerte Estamos en la sexta carrera 350 metros Largaron Rápidamente Hay lucha delantera Entre el número 1 El 3 Y el 2 Pasa a comandar El número 1 Pícara Con ventaja Sobre El número 3 Logístico Más atrás Chapucito Poco metro Para el disco El número 1 3 2 Y cruzaron el disco No, de verdad Una muy linda reunión Felicitaciones Y gracias por confiar En Ariel Barreto Producciones Y todo su equipo Al callejón De mis querés A revivir El mal De esa mujer Su risa Sus caricias La farsa De su amor De un tango Al vaivén La vida Un amor De un tango Al vaivén Nos hacen traición De un tango De un tango Desde hace tiempo Que de un tango Que de repente Si te ofende 3.25 Corre chistoso Pedro De quebracho Bufo Bufalo Dice Aguirre Santelena Bufaso Y Marisol Cachi De Santelena 3.25 Aprovechamos Aprovechamos Damos el resultado Oficial De la sexta 3.50 Ganó el número 1 Pícara Segundo El número 3 Logístico Tercero Chapusito Fue ganada Por un cuerpo y medio Segundo El tercero Un cuerpo y medio Defiende los colores De la capa Valeriza Cresquen Ganó el cuidado Del Nene Ramire Lo llevó el triunfo Maximiliano Perdomo En instantes Se viene La última carrera Donde corre Chistoso Bufaso Y Marisol 3.25 Todo listo Para largar La séptima Y última carrera Largaron La última carrera 3.25 metros Rápidamente Trata de hacerla Antera el número 1 Chistoso Que tiene la ventaja Sobre el número 3 Marisol Que viene en lucha Con el número 2 Bufoso Poco metros Para el disco Con el triunfo asegurado El número 1 Chistoso Más atrás Marisol El 2 Y cruzaron el disco Marcador oficial De la última carrera Ganó el 1 Chistoso Segundo Marisol Tercero El 2 Bufoso Ganó por dos cuerpos Segundo Al tercero Un cuerpo Y podemos ver La foto correspondiente Defiende los colores De la capa Valeriza El Arenal Está en el cuidado De Pedro Es propiedad De Martín Gutiérrez Lo llevó al triunfo Silvio Arangui Que tuvo una muy buena tarde Manda saludo Para toda la gente De Rosario De Tala Este gran amigo Sí Que estuvimos ahí Con Pedro Mustachodi Sí Cuando me dijo Mustachodi Digo Conoce la gente De Tala Pero cómo no Sí Dele mi saludo Así que un saludo Para todos Felicitaciones De verdad Ahora el lunes 10 Feriado El lunes Perdón 20 Feriado Nuevamente En el club hípico Santa Elena Carreras El señor Jorge Medina Va a ser Pero nuevamente Agradecemos A Mariano Martínez A toda la gente Que trabaja ahí A la comisión Realmente fuimos Muy bien recibidos Y bueno Como en todos lados Gracias a Dios La pasamos muy bien Todo normal Seguimos trabajando Siguen posando Los de la última carrera Espero que haya sido El agrado de todos ustedes Que disfruten el video Y feliz día del padre Para todos los papis ¿Qué nos importan Las cosas viejas Las viejas sombras Que ya no están Tus ojos miran Y están perdidos Estás cansada De tanto andar Pero a mi lado Siempre habrá un nido Y un pecho amigo Donde llorar ¿Qué me importa tu pasado? No llores Mi buena vida No es un crimen ser golpeado Ni es delito haber rodado En las vueltas de la vida ¿Qué me importa tu pasado? ¿Qué me importa tu pasado?